Continuamos aquí, disfrutando de Así es Raúl Grisanti, gracias a su servidor Raúlito Grisanti, le ha tocado hacer este espacio durante todo el día de hoy, el señor quiso tomársela para ver el programa tranquilito en casa en el día de hoy, válido un hombre de 85 años de edad, tiene que tomarse sus noches de vez en cuando, pero nada, aquí estamos con este joven que en diciembre, si no me equivoco fue diciembre verdad, se vuelve viral por una forma de hablar y contestar para un ser humano, un niño de su edad que en este tiempo no aparecen, son muelas de gallo por muchísimas razones, son muelas de gallo, el barrio prácticamente a la mayoría de los muchachos los ha adoptado para mal, lamentablemente, pero tenemos a este joven Albert, verdad que sí, Albert cuenta cuentos con nosotros esta noche, Albert, bienvenido caballero, cómo estás, estoy muy bien, estás perfecto, sí, 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 ya dormí, sí, dormite, ya, ya dormí, ya estoy como nuevo, te, 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 reseteaste el cerebro, así, ajá, algo así, ya como que rejuvenecí, aunque bueno, realmente no tanto, porque yo tengo 10 años, 10 años, no tiene que rejuvenecer tanto, eh, tranquilo, no, porque si no me acabo viendo como un recién nacido, qué cosa, es que es lógico, mira Albert, vamos a hablar un poquito, que quiero conocerte un poco, cuál es tu apellido, porque bueno, Albert cuenta cuentos, pero cómo te llamas completamente, bueno, tú en el micrófono, te oye clarito, ah, bueno, sí, es verdad, la costumbre, pero bueno, mi nombre es largo, las personas nunca lo pronuncian bien, por eso prefieren siempre decirme Albert, solamente, y ya, tú prefieres quedarte ahí en Albert, pero, pero, dime, dime cómo es, porque es chulo, porque la gente también conozca otro lado tuyo, mi, mi, tengo tres nombres, tres nombres, y dos apellidos, como cualquier persona, supongo que cual, de todas las personas tienen dos apellidos, porque tiene el de mi padre y el de la madre, lógico, sí, así mismo es, quizá por las leyes de los países, no lo tenga, pero bueno, pues, mis nombres son Albert, Wolf, segundo, en ese orden, y mis apellidos, Saint Felix, no la asco, pero miren que bien, Wolf, hay, 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 segundo, porque tú vienes siendo que, ¿es el nombre de tu papá o de un abuelo? ¿Cuál sería? Las dos. Tu papá, exacto, está el abuelo, que, que, él, después va tu papá, que es el primero, y tú eres el segundo. No, 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 no es así. ¿Cómo es? Mi, mi abuelo se llama Albert. Ok. Albert Saint Felix. Ok. Mi papá, Stevenson Wolf, Saint Felix. Ok. Entonces, yo soy el segundo Albert y el segundo Wolf de la familia. Un dodo. Ajá, doblemente dos. Una cosa bien. Albert, ¿cómo fue que pasó esa situación tan interesante, que te volviste viral en, en el mes pasado de diciembre? ¿Cómo se produjo? ¿Qué fue, cuál fue la, la, la circunstancia? Bueno, yo estaba en Villa Navidad, como es de costumbre, aunque no una costumbre muy arraigada, porque Villa Navidad no lleva mucho tiempo, pero bueno. ¿Tres años? Sí, poco. Sí. Pero yo voy con mi mamá cada vez, o hacemos el intento, porque entre tanta gente, uno como que se ahoga entre tanta gente que hay, pero uno busca la forma de ir. Entonces, yo estaba en uno de sus diversos parques, como cualquier niño, divirtiéndome, y de repente veo que está Wilkin García, que es un... Periodista. Perdón, Wilkin de la Cruz. Wilkin de la Cruz. Periodista de C&N, y yo digo, mami, mami, mami. Este es el chat de mami, véralo ahí. Mira, mami, él es de C&N, él es de C&N. Ajá. Yo le voy a decir algo, que yo quiero salir, porque la otra vez no me pusieron. La otra vez, ¿a qué me refiero con la otra vez? Yo estaba un día en la Feria Internacional del Libro, y estaba la misma situación. Habían una periodista, bueno, creo que eran dos, de C&N, y yo pregunté si me podían hacer... Ajá. Yo les pregunté si me podían hacer una entrevista, pero me dijeron que no se podían enseñar niños. Exacto. Sí, por una cuestión legal, pero en el caso de la Feria, de Navidad, sí, porque la idea es para que vayan familias y niños. Entonces, ¿cómo tú agarraste a Wilkin? ¡Wilkin, aguanta, ven acá! No, es que yo no me sabía su nombre al principio, entonces yo le dije, hola, yo quiero salir, me hacen una entrevista. Y él, sí, sí, ok, y ahí fue lo que causó. Luego yo llegué a mi casa y vi que ese post en Instagram tenía muchísimos comentarios, reproducciones, y pasamos como hasta las una o hasta las dos de la mañana. Leyendo comentarios. Y yo, soy viral. ¿Viral? ¿Te fuiste viral? Sí. ¿Para que tú sepas? Ni yo me había dado cuenta, hasta en el súper, los vecinos le estaban mandando a mi papá videos de que yo había salido, y yo, soy viral. Yo estaba deslizándome por el piso, brincando, gritando, pero pobre de mis vecinos, de seguro no durmieron esa noche. Mira, Albert, yo quisiera saber, porque vamos a estar claros, la forma, ¿qué edad tú tienes? Diez. Diez años. A la edad de Albert, muy pocos niños hablan con el léxico tan completo y tan correcto, sin tener que estar abreviando palabras y sabiendo cómo... Utilizando mil quinientos coloquialismos. Háblame de eso. ¿Cómo tú lograste ese conocimiento? ¿Cuál ha sido la forma en que has ido aprendiendo? Bueno... ¿Qué tú estudias? Nacho, Nacho, no es porque Nacho era mi época, pero dime, ¿cuáles son tus asuntos para aprender a leer? Yo uso el libro... ¿Qué usas para mantenerte al día? Lleer. Lógico, pero que tú lees. Bueno, a mí me gustan libros, libros que no sean directamente de comedia, sino que lo tengan como subliminalmente, así uno que otro chistecito. Y principalmente de una trama larga. ¿Por qué? Bueno, si el cuento son de estos que son para niños pequeños, que tienen cinco páginas, lo leo en un minuto. Lógico. Pero si es un libro de trescientas, doscientas páginas, puedo pasar más tiempo leyéndolo y eso me entretiene por más tiempo. ¿Qué tipo de libros te gustan? ¿Fábulas, historias, cuentos de niños? ¿Qué es lo que más te gusta leer? Porque hay variedad de estilos de lectura. ¿Historias? Historias. Historias, pero historias de qué pasó en Roma o qué tipo de historias. No historia como materia arraigada a las ciencias sociales. Exacto. Sino que historias ficticias, pero no ese tipo de historias de ciencia ficción como el científico que creó el virus, que exterminó el hambre en el mundo. No, no, no. Si no, historias así que parecen que son de la vida real, pero que realmente, valga la redundancia, son inventadas. Perfecto. Tú andas ahí con tu madre, ¿verdad? Sí, pero un ejemplo de historia. Un niño que se comió un bizcocho y luego fue a la casa de su mamá y le dio un abrazo. Aperísimo. Bueno, pues yo le voy a decir a tu mamá, si es que tú no la has leído, me voy a voltear un poquito porque tu madre está aquí, que hay buenas lecturas. Por ejemplo, las historias de Tom Sawyer son buenísimas para él también, al igual que las famosas historias que se volvieron realidad porque las escribió en un momento que no se pensaba ni siquiera viajar a la luna, que es de Julio Verne, que es ese mismo como 20.000 leguas al fondo del mar o desde la tierra a la luna del mismo Julio Verne. Tenemos a nuestro productor adelante, Marlon. Yo leí un libro de este autor. Sí, es muy bueno y muy chévere. ¿Cuál leíste? El de dándole la vuelta al mundo en 80 días. Ese es muy bueno también, ese aparismo inclusive. Hay películas, varias películas basadas en eso. Marlon. Sí, quería preguntarle a Albert que ahora que ella es viral, ¿cómo se siente? Y ¿qué ha logrado ahora con los seguidores de Instagram? ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, yo creo que como cualquier persona, conseguir fama y éxito es algo que hace sentir agradable a las personas. Así me siento yo. Yo me siento bien, feliz, contento por esa razón. ¿Y qué quisieras estudiar? Actuación. ¿Actuación? Actuación y derecho. Sí, tiene el verbo. El verbo lo tiene para derecho. Que sea la actuación, excelente, pero úsalo como algo adicional en tu vida. En mi curso me llaman el defensor del pueblo. Ya tú sabes. Yo quisiera ver un pleito de este muchacho aclarando un caso en el aula de clase. Dime, Marlon. Yo soy abogado no graduado. Tiene que ser una chulería. Cuéntame, ¿cómo te sientes cuando te ven en la calle y te saludan? Tu madre, ¿cómo se siente? Porque sé que has trabajado mucho leyendo cuentacuentos. Te conocí hace mucho tiempo. Me leíste un cuento en uno de los programas que yo hacía. Pero, ¿qué mensaje tú le quieres dar a los niños de tu edad que quieren, por ejemplo, seguir tu propio ejemplo? ¿Qué mensaje tú le darías a ellos? Bueno, yo les daría un mensaje que yo siempre doy. No quiero parecer muy repetitivo, pero este mensaje es el siguiente. Lean y también no se desvíen del camino. No hagan lo malo porque una sola decisión puede cambiar completamente el rumbo de su vida. No se desvíen del camino. Bueno, gracias, Albert. Gracias por estar con nosotros con ese mensaje tan intenso y tan correcto. Ay, 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 pero casi se me olvida. Dale. Mis redes sociales. Claro, es lógico. Dímelo, Albert. Ok, en Instagram, en Facebook y en YouTube me pueden encontrar como Albert Cuentacuentos. Así que antes de que se vayan a comer papitas, acuérdense de seguirme. Ya ustedes saben, Albert Cuentacuentos en todas las redes sociales, ¿eh? Así es, Raúl Crescanti.